Evidentemente ya, habiendo transcurrido un mes, necesita el Estado también responder. Y la respuesta sí, un mecanismo que permita mantener el vínculo laboral, el empleo formal de los trabajadores. En ese contexto es que se abre la posibilidad de que haya una suspensión que se implemente o que se aplique una suspensión perfecta, pero sujeta a determinadas condiciones, a determinados requisitos que eviten el abuso. O sea, está bien que el gobierno implementa una medida que permite, como beneficio, resguardar y mantener la existencia del vínculo laboral, porque recorremos que una vez cumplido, un trabajador puede volver a su puesto laboral, pero a la vez se implementan también condiciones para evitar el abuso que se puede cometer con la utilización de esta medida. Y aquí, lo principal, creo que aquí nuevamente recogen mis partes iniciales. Necesitas un compromiso de todos, un compromiso de una responsabilidad de todos. Vamos, no queremos sacar a la vuelta de la ley, no queremos ver cómo yo puedo generar algún tipo de utilidad indebida en este contexto. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad, asumir también un compromiso y ser de alguna manera conscientes de que estos mecanismos son mecanismos muy nacionales, son mecanismos muy restrictivos y que de esa manera deberíamos nosotros también aplicarlos en nuestro, en nuestro, en nuestro punto, ¿no? En este caso, como empresas o como microempresas o pequeñas empresas. En lo general, ahora, específicamente sabemos que la situación de las micro y pequeñas y medianas empresas es una situación distinta a la que vive regular una empresa que no es micro ni pequeña empresa, ¿verdad? Eso es algo saludable. En este contexto es que el gobierno también ha dado medidas específicamente aplicables a la microempresa que, de alguna manera, les permita paliar esa situación ad hoc que están afrontando en este estado de emergencia. Una de las primeras medidas, obviamente, fue el Fondo de Apoyo Empresarial, la MIPE, conocido como el FAE-MIPE. Este Fondo de Apoyo Empresarial va directo, va dirigido a las MIPE con la finalidad de que pueda ser utilizado para solicitar créditos. La importancia de esta medida es que permite que el empresario pueda acceder a un crédito, ya sea para un nuevo crédito para capital de trabajo o reestructurar y refinanciar deudas. Aquellas deudas que, de repente, ya encuentra en situación de deudas atrasadas y pagas por transcurrir el tiempo y de la falta de esos que han tenido las empresas. Entonces, este es el beneficio que tiene este fondo que permite a mi vida, el Estado garantiza estos créditos para que las entidades financieras puedan otorgarlas a las micro y pequeñas. El valor máximo de esos créditos puede llegar a 90.000 soles y, dependiendo del monto, tiene una serie de garantías. Otro mecanismo de fomento, incentivo, tanto de beneficio a las MIPE que se genera es a través de la prórroga de las obligaciones tributarias y también de la declaración de empleo que administra su MAP. Eso también ha sido unismo dirigido a las micro y pequeñas empresas para poder, de alguna manera, mitigar los efectos de perjuicio que tienen las MIPE en ese momento que están transcurriendo. Bueno, como les comentamos, tenemos el MAP, ¿no? Que ya les había comentado en términos generales cuál era el beneficio y cómo empezaba. Y el otro, el otro, digamos, la otra medida que también se viene, que hace poco se ha aprobado y operativo, es el tema del programa Reactiva Perú. Y el programa Reactiva Perú tiene, el principal, el financiamiento de estos fondos destinados a capital de trabajo, incluso, que es orientado al tema del pago de las planillas. Entonces, este es otro mecanismo también, también a través del otorgamiento de créditos garantizados por el Estado, permite a las empresas, que son en general, incluidos en MIPE, y que permite que puedan acceder a créditos para financiar aquellos gastos que en este momento están teniendo y que no pueden ser solventados porque los impuestos, evidentemente, han distribuido. Entonces, el programa Reactiva Perú tiene una, también una escala de otorgamiento de créditos y se está garantizando hasta el 98% por parte del Estado, ¿no? Tiene una serie de requisitos, los podemos compartir. Y finalmente tenemos también, que en el marco del Fondo OCR, se está abriendo la posibilidad que empresas que otorguen factoring puedan tener una mayor participación orientada a la MIPE para poder adaptar las facturas en lo que consiste el factoring. Entonces, un poco para revisar estos, cómo o cuáles son sus finalidades, cómo nosotros los vamos a poder utilizar, son mecanismos que los podemos usar dependiendo. Cada empresa va a tener que analizar su propia situación, para efectos poder acceder o poder ver cuál es el mecanismo que finalmente se le adecua de mejor manera a su situación particular. Sabemos que no todos tienen iguales negocios, no a todos les está afectando de la misma manera este estado de emergencia. Sabemos que hay empresas que están operando porque están dentro de las que están permitidas, no estarán operando al 100%, pero están operando. Y sabemos que hay empresas que simplemente no están operando, están totalmente paralizadas porque no están dentro de aquellas que han sido autorizadas para su funcionamiento. Entonces, va a depender mucho y ahí seguramente se nos va a servir para clarificar y para algunas consultas. Va a depender mucho del análisis interno que hagan empresas en relación a su propia situación, en relación a sus propias ciudades. Recordemos que superada este tema de la cuarentena, ¿no? Este tema de movimiento social, que esperemos que sea en los próximos, que ya no, de alguna manera que funcionen las estrategias, porque estamos esperando que haya también responsabilidad de los ciudadanos, porque mientras más tiempo nos demore en abordar esta situación y disminuir el número de contagios, más hace el plazo que nos demoremos en reactivarnos como empresas, en volver a operar y en volver a producir y en generar ingresos, pero, o dentro de lo que va a suceder, y cuando podamos tornar a tener nuevamente ingresos, es la oportunidad para nuevamente vincular a otros trabajadores y poder seguir adelante el país. Eso es lo que les quería comentar, la intervención de manera general. Muchas gracias, señor Rómulo, y venimos con el desarrollo. Muchas gracias, doctora Luz Orellana. Vamos a continuar. Recuerden que hay, digamos, algunos puntos que seguramente están, y estoy leyendo los chats, el tema, por ejemplo, de los contratos laborales y de los despidos. Eso lo están haciendo consultas directas. La suspensión perfecta, la resolución 064 sobre el subsidio del 35%, el bono para los independientes. En realidad, son los puntos que nos están preguntando y vamos a dar pase inmediato justamente a nuestros invitados y a nuestros directores a la vez del Comprime Internacional. En este caso, doy pase al doctor Henry Chinchayán. ¡Suscríbete al canal!